Una resolución controversial del director general de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, ha provocado la reacción de muchos colegas comunicadores. Por ejemplo, nuestro amigo que estuvo por aquí por la quinta pata, Elvin Castillo, le entró durísimo a Carlos Pimentel porque esta resolución lo que busca en sentido estricto es romper la contratación y la negociación directa de yo como productor de un programa de radio o televisión romper ese esquema de negociación con el contratante, con el patrocinador, con la empresa que se va a anunciar contigo y entonces delega la negociación directa con la empresa, o sea, el canal, por así decirlo, o la emisora que transmite ese programa. O sea, rompe ese intermediario y con quien negocia el contratante, en este caso el mayor anunciante que tiene toda nación de una democracia liberal es el Estado. Eso no pasa aquí nada más, pasa en toda Latinoamérica, pasa en España, pasa en Iberoamérica, pasa en Europa inclusive. Es el Estado el mayor anunciante. Eso se diseña de esa forma. Entonces, eso para mí, aunque se han colado la versión, él mismo en el sol de la mañana, Carlos Pimentel dijo, no, yo no tengo información de eso. Y ha reaccionado, que ese es el tema de Carlos Pimentel, reacciona con prepotencia, reacciona diciendo, ustedes están desinformando, eso es mentira, eso qué sé yo qué. Pero, nueva vez, vemos un corte del señor Pedro Jiménez, desde Nueva York, transmitiendo eso de la mañana, donde reitera, no tengo que retractarme de nada, Carlos Pimentel. Esa resolución existió. Ahora, que esa, digamos que ese criterio, que esa jurisprudencia, de alguna manera, con la que maneja usted la resolución, esa opinión que tiene, pues la haya echado para atrás, muy bien, muy bien. Y yo les digo algo, señores. Él dice que no existió eso, ¿eh? Y lo que anda rodando por ahí, es un documento que tiene matices, puede tener matices de ser un bulo. Está bien. Ahora, señores, hay una comunicación que él le envió al Seguro Nacional de Salud, Senasa, que hizo una contratación con la producción, con los dueños, de un programa X, en una estación X, o un canal X. Y él les enmendó la plana. Y les explicó, según la ley, 340, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, ta, 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 ta. Pero le metió ese criterio. Y de este tema, se han hecho eco figuras, no solamente como el amigo Elvin Castillo, también otros, como el mismísimo doctor Ricardo Nieves, que le dice si esa comunicación existió. Y después de darle un poco, ¿verdad?, de flores, echarle flores a Carlos Pimentel, por las cosas bien, que entiende el doctor Ricardo Nieves, que ha hecho, le dio su, le dio su ramplimazo. Y yo lo creo. ¿Tú sabes por qué yo lo creo? Porque eso entra directamente en sintonía con la narrativa que se instaló en el gobierno desde principios de año. ¿Qué hizo el gobierno que lo anunció el presidente? Y me parece que estaba en esa actividad, en ese anuncio, el mismo director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel. Y no sé si está Homero Figueroa también, si no me falla la memoria, donde anunciaban que el Estado iba a reducir drásticamente su publicidad. Y eso era histórico. Lo vendieron como un hito. Eso nunca había pasado. Sin embargo, como si fueran la letra chiquita de los contratos que usted firma con la tarjeta de crédito, no decía, bueno, esto se va a aplicar a partir de junio de 2024, cuando ya se había amarrado desde la vocería de Homero Figueroa miles de millones de pesos en publicidad, sobre todo en los primeros seis meses, incluyendo, por supuesto, la campaña electoral. Por eso tuvimos un gasto histórico en publicidad de mil 37 millones que lo denunció Juan Ariel Jiménez en el mes de abril. Exactamente. Entonces, nada más ahí, nada más en ese renglón y ni hablar de los gastos de representación es súper sospechoso. Quedarnos en publicidad que es lo que estás hablando. Exactamente. Entonces, ahí vemos que esta decisión que la desmiente ahora Carlos Pimentel, pues, marida con lo que les estoy diciendo, señores. Hay una intención y yo digo una cosa, no se le puede bajar porque hay una intención del poder de ponérsela cada vez más difícil a los que son desafectos, a los comunicadores que son desafectos del gobierno. Nosotros, desde estas plataformas, quizás salimos un poquito menos afectados, Maracayo, porque monetizamos aquí, ¿no? no dependemos del gobierno para eso y aquí sí somos incómodos de verdad y muchas veces que, mira, que no lo mencionamos, Maracayo, agradecer a la gente de paso, ¿no? Por las donaciones que nos están haciendo. Uno tiene que agradecerlo realmente. Esas acciones voluntarias de la gente, muchísimo, ¿no? Porque nos ayudan a seguir creciendo como proyecto. Ese tipo de cosas lo que procura el gobierno es sencillamente callar, callar esas voces. Y yo lo relaciono, Maracayo, con algo más, la ley Mordaza. La ley Mordaza que ahora, antes era atacadísima, ¿no? Por juristas como Ananfi Rodríguez, por Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, por el mismo Miguel Franjul y hoy día vemos que ellos encabezan esas comisiones que van a reformar la ley de espectáculos públicos y que, de alguna manera, también van a regular estos lares, los medios digitales. Ese tipo de acciones que ahora recula, en la que ahora recula Carlos Pimentel, como la ley Mordaza, como esa ley que sigue vigente, la peligrosísima 1-24 que nos obliga a todos a ser chivatos, pues me parece que forman parte de un mismo plan, que es controlarnos, controlarnos lo más que se pueda, que si no nos pueden comprar, pues, te voy a limitar lo más posible, no solamente te voy a ahogar económicamente, oye lo que te estoy diciendo, es que también te voy a regular aquí, y eso para mí es muy peligroso y le veo toda la relación, yo no sé tú. Bueno, sí, yo pude ver a Julio Martínez Pozo refiriéndose a eso de una forma bastante enérgica y echando pestes por eso, la cual, pues, de ser cierto, pues, tiene toda la razón, Julio Martínez Pozo, de ponerse así, pero a mí, Edwin, lo que me late es que esto es un fake, de que ese documento es un fake, y miren, señores, nosotros tenemos que estar claro de que estamos, este sistema de partido de la República Dominicana está podrido, y ellos se combaten así, se hacen campañas sucias unos con otros y todo eso. Yo no descarto, por eso, no descarto que este fake haya sido una especie de auto-fake filtrado por el propio gobierno para tener esa intención de que los comunicadores de oposición, obviamente, se quejaran fuertemente, como lo hizo Julio Martínez Pozo, para después entonces inmediatamente quedar mal. Le tomaron el pelo, como había dicho yo en otro comentario, le tomaron el pelo a Julio Martínez Pozo con esto, porque inmediatamente le llamó el director de compras y contrataciones para decirle, miren señores, periodistas se equivocaron, ese documento yo ni lo conozco y además como está redactado ese documento está en obvia violación a la ley 340-06 y a su reglamento, totalmente en violación, eso es una facultad que podría hacerlo solamente el Congreso. Entonces, cuando Pimentel, Carlos Pimentel dice eso, digo que deja muy mal parado a los periodistas porque le estás diciendo le llega cualquier documento y ustedes se hacen eco de eso sin investigar, sin llamarme. Pudiera ser una treta para hacer quedar mal a estos periodistas de parte del gobierno, pero también muy bien pudiera ser una campaña sucia de parte de los de la oposición y de los comunicadores de oposición porque nosotros los que estamos conscientes de que este sistema de partidos está podrido somos los que estamos en el medio y somos víctimas de esas dos intenciones. tenemos que estar muy alerta y muy claro. Yo digo que el documento es falso. Ahora, no sé de quién fue la intención, de cuál de las dos partes fue la intención y no dudo que haya podido ser el gobierno como haya podido ser de la oposición y en campaña sucia hacia el gobierno. Lo que yo sí creo, repito, es que ese documento es falso. ¿Por qué? Porque la ley 346 y su reglamento que es del año 2012, tiene muchísimo tiempo ya establece que y ahí es donde viene la confusión, establece que las entidades públicas pueden sin pasar por un proceso sin abrir un proceso de competencia, es decir, sin abrir un proceso de licitación, las entidades públicas pueden colocar su publicidad en los medios de comunicación. En ningún momento la ley dice que los periodistas no son considerados medios de comunicación y tenemos no solamente del año 2012 sino de mucho antes que existiera ese reglamento y mucho antes que se modificara la ley 3 esta ley 3 de contrataciones públicas instituciones colocándole directamente publicidad a los medios de comunicación y a los periodistas como tal. Entonces lo que se quiso decir con este documento que repito para mí tiene todas las luces de un documento falso lo que se quiso decir más o menos lo explicaba Edwin es que bueno un periodista que no sea dueño de un canal o un medio de comunicación pero que sí tiene el dinero para alquilar un espacio en ese canal de comunicación en ese medio de comunicación alquilo un espacio le da una visualidad al dueño de la estación y él recibe publicidad directa de cualquier institución pública este documento que anda rodando por ahí lo que dice no eso va contra la ley porque y dice hace una reinterpretación de la ley porque la ley dice que las instituciones públicas deben colocar a los medios de comunicación y dice y los periodistas no son considerados como medios de comunicación señores eso no lo dice la ley eso lo dice ese párrafo en ese comunicado que se dice que fue una comunicación que se le mandó de parte de contrataciones públicas al CENASA pero no está colgado en 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 la en la web de compras y contrataciones que pudo ser apeado maracayo pudo ser descolgado de ahí tú crees que pudo ser descolgado bien pudo haber sido descolgado de ahí maracayo eso es una opinión es un criterio una resolución que puede variar y que tiene para eso el director de compras y contrataciones bien pero yo te voy a a decir algo quien 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 fue quien filtró ese documento como que quien filtró quien lo mostró de donde sale ese documento bueno ese el medio el medio el medio que muestra eso es panorama bueno y yo te voy a decir una cosa pero bueno el primer medio que muestra eso que muestra el documento y cuando tú ves el documento todo la marca de agua desde el medio panorama lo muestra panorama hay un párrafo que está ahí en amarillo resaltando resaltando la novedad resaltando la novedad entonces yo te voy a decir una cosa panorama ha denunciado varias cosas varias indelicadezas que ha cometido compras y contrataciones que no han podido ser desmentidas solamente dice Carlos Pimentel que faltan a la verdad que faltan a la verdad pero no las desmiente no las demuestra no las demuestra no las demuestra comprueba porque lo que dijo Carlos Pimentel ah no yo no yo desconozco de eso una cosa es tú decir yo desconozco de eso no yo no hice ninguna yo desconozco eso claro yo conozco muchos políticos muchos funcionarios que dicen yo desconozco esa vaina yo no hice nada y si está hecho y si existió y como la vaina cogió cuerpo fue le doy para atrás y me retracto yo estoy harto de ver eso entonces si panorama me ha demostrado varias veces y en más de una ocasión que el señor Carlos Pimentel tiene por ejemplo excesivo contrato de excepción que le apruebe este gobierno y a varios funcionarios porque yo voy a decir que es mentira en este caso yo te entiendo yo entiendo lo que tú dices ahora no veo necesidad de panorama filtrar algo que no haya analizado no creo que esa sea la conducta de ese medio que está haciendo reportajes por ejemplo como los asesores que también lo detapó ahí eso fue un palo noticioso de ellos y trascendió a todos los medios de comunicación como por ejemplo la licitación de emergencia en uno de los programas de BTV que también está relacionado con medios panorama sobre la licitación de emergencia del señor Fellito Suburbí en la cast todas esas cosas que he estado diciendo que no han sido desmentidas que no han sido desmentidas porque no hay forma de tergiversal a decir que son falsas bueno mira panorama si es un medio de mucha credibilidad de hecho es una de las fuentes repito más confiables que hay actualmente pero pudo haber sido Edwin se la colaron pudo haber sido a nosotros nos han colado varias cosas aquí que yo he tenido que salir a pedir disculpas cuando entonces nos damos cuenta ah coño nos colaron este fake aquí ¿me entiendes? entonces lo que tú tienes que analizar es que es un fake demasiado absurdo demasiado absurdo tú crees que oye pero si Carlos Pimentel cree que puede colar algo así a la prensa y más como que la prensa opositora se va a quedar callada cuando la prensa tiene ¿cuántos años contratando directamente con el estado de la publicidad? o sea y Carlos Pimentel va a tirar esto a ver si la prensa se va a quedar callada o sea eso debe tener problemas mentales este señor ahí en compras y contrataciones bueno pero recuerda que fue una comunicación fue a Senasa dirigida tampoco es que fue a los medios de comunicación fue a Senasa sí pero a Senasa diciéndole no contraten directamente con periodistas ya y el documento dice que a todas las instituciones públicas sí sí y eso hay una revolución aquí con la prensa y eso es pero venga los intereses de los periodistas pero lo anunció pero lo anunció al país no lo anunció al país el presidente Abinader que iba a reducir los gastos de publicidad sí pero eso no es lo mismo Edwin pero claro pero en gran medida sí porque solamente solamente van a tener acceso a la publicidad a esos gastos de publicidad los grandes medios lo que tú no entiendes son los grandes medios que van a tener acceso a la publicidad yo por ejemplo te voy a dar el caso BTV que está que tiene muchísimos programas asociados todos los productores ahí se jodieron los dueños los que son socios ahí del canal todos esos se jodieron o Teleradio América por ejemplo pero no entiendo cuando tú dices que la reducción que anunció el presidente de la república tú dices que en gran medida va a afectar a los que no son dueños de comunicación no 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 va a afectar va a afectar a los pequeños a los productores independientes los va a afectar mucho y hay muchos medios de comunicación sí pero pero van a estar a merced van a estar lo que quiero decir es que van a estar a merced del medio el medio de comunicación ya no va a tener necesidad de vamos a hacer una negociación 50-50 ¿entiendes? que eso es mucho de eso lo que se estira porque el gobierno está invirtiendo 12 mil millones de pesos en publicidad y todo el mundo se está quejando de eso se necesita una reducción y creo que la reducción que vayan a hacer que se necesita que le hemos pedido aquí obviamente tiene que ser una reducción equitativa ¿no? tanto para los dueños de medios de comunicación como para el productor asociado se supone ¿no? en teoría pero es que están sacando la figura del productor ¿cómo así? explícame es que están sacando la figura del productor ahí en la negociación es que asfixian al productor Maracayo explícame eso es que lo asfixian porque están dejando la resolución lo que el espíritu ¿cuál resolución? el espíritu de esta resolución de la que estamos discutiendo o que es falsa o que sí o qué el espíritu de esto eso es falsa ah bueno está bien ah no lo que pasa bueno pero bueno ya pero por Dios ok falsa o no ya que los pimenté él dijo que no que no que eso descartó eso o sea eso no él lo descartó pero hay que estar hay que estar atento no claro obviamente hay que estar atento obviamente porque yo estoy cansado por eso es lo que yo te decía estoy cansado de ver a funcionarios diciendo eso es mentira eso no se va a aplicar y lo aplican y tú sabes qué pasa a los grandes medios cállate con ese tema que luego siga aplicando no hable más y le pagan sí, sí te voy a dar publicidad cállate además al final del día tú eres el gran medio tú eres el que te ha beneficiado yo lo que quiero es romper al que esté en tu emisora y qué puede hacer ese medio qué tú crees que puede hacer ese medio Maracayo si oficialmente pasa eso vamos a suponer que pasa vamos a suponer que es verdad que tú estás de acuerdo y que es verdad pero vamos a suponer que eso pase qué va a ocurrir Maracayo no, no eso no eso sí pasa va a ocurrir un desastre una catástrofe y mira yo te repito uno está hablando pero nosotros no somos no somos afectados de eso ahora mismo no somos afectados por eso no somos necesariamente afectados por eso porque estamos aquí no dependemos del gobierno pero coño uno tiene colegas yo mismo trabajo en radio en un programa diablo o sea y mi forma mi forma de conducirme mi forma de interpelar al gobierno pues entonces se jodió porque si ese medio le dice mira te voy a poner publicidad aquí pero sácame este tigre ya todavía tiene más fuerza ese asunto tú entiendes todavía tiene más fuerza entonces a mí me preocupa a mí me preocupa muchísimo y yo creo que hay que darle mucho seguimiento esto es ajá ah sí por favor diablo qué bueno que me lo acordaste siembra tv siembra tv nos estamos retransmitiendo por ahí de una a dos de la tarde me dice nuestro amigo rafael martínez y también de 8 a 9 de la noche me parece que estamos en siembra tv que está en los principales sistemas de cable del cibao central puerto plata busquen la compañía de telecable de los musa por ejemplo busquen todas esas grandes empresas de cable del cibao central moca que si santiago ahí estamos en siembra tv pero además estamos en win tv en el canal 503 así que un abrazo y un saludo a nuestro amigo rafael martínez quinta pata josé maracayo edwin cruz suscríbete comparte y también dale a me gusta para seguir creciendo para seguir creciendo y también dale a me gusta 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 y 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 dale a me gusta ¡Gracias!